La duquesa de Medina Sidonia está dispuesta a pedir asilo con su archivo en cualquier país que la acoja. Una semana después, el omnipresente rector Villapalos de la Universidad Complutense de Madrid se acercaba a Sanlúcar de Barrameda, llamado precisamente por la duquesa de Medina Sidonia, y se fundaba, se hacía, se firmaba una fundación para conservar este archivo. El archivo del que le estamos hablando, como les digo, está en Sanlúcar de Barrameda. Tiene documentos que datan de principios del siglo XII y es uno de los más importantes archivos privados de Europa, con aproximadamente unos 6.000 legajos de documentación. La historia de España y de Portugal de los siglos XVI y XVII, dicen los expertos, no podría entenderse sin esta importante fuente documental. Pero ahí existe un mar de fondo y existe un problema. La denuncia fue efectuada por la duquesa, que decía que unas obras del ayuntamiento están poniendo en peligro el palacio donde está el archivo y amenaza con llevárselo fuera. La Junta de Andalucía, por su parte, anuncia que va a impedir que el archivo salga de España. La administración teme y sospecha, dicen algunos de sus portavoces, que la duquesa haya pasado ya a Portugal parte de los documentos. La duquesa de Medina Sidonia, dice el ayuntamiento, no permite que se cataloguen los fondos documentales que ella guarda a cal y canto. Son palabras, manifestaciones de representantes del ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Al final, el litigio, sospecho, todavía está por resolver. Hemos dicho en una nota de prensa que hicimos oficialmente como Consejería de Cultura y reiteramos, es que ante un peligro, la ley del patrimonio histórico español y la ley de archivos de la comunidad autónoma da una serie de posibilidades. Entre ellas está la expropiación, la compra y otras muchas. Entonces, bueno, hubo una insistencia por los medios de comunicación de preguntar eso y yo reitero aquí de nuevo que la ley se aplica cuando es necesario. Yo quiero dejar un tema claro para que no parezca que se parte de posiciones radicalmente distintas. Yo creo que la labor de la duquesa con la parte, con el archivo que está en Sanlúcar ha sido meritoria en muchos aspectos. Eso no se lo va a negar nadie y yo tampoco. Y gracias a su celo, pues se han conservado esos documentos en condiciones, no siempre son las mejores, pero yo creo que bastante óptimas. No, no son las mejores, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que no partimos de una base de considerar que el archivo esté en malas condiciones en absoluto. Y yo, por las informaciones que tengo, ratifico lo que ella ha dicho, de que ella nos ha vendido, por lo menos es nuestra información. A partir de esa base, pues claro, los medios de comunicación o otras personas pues pueden llevar los temas extremos que no son los que la Junta ha planteado. La Junta lo único que ha planteado y sigue planteando, porque su obligación es que la custodia del archivo, su conservación y todo lo que se realice sobre él, pues sea de acuerdo con la ley y por nuestra parte se trata de cumplir esa vigilancia que nos encomienda la ley. Hasta ahora, yo tengo que decir que la documentación que yo tengo, que bueno, siempre puede haber algún fallo, pero vamos, ha sido bastante exhaustiva, no ha habido necesidad de hacer eso. Distinto es que por la importancia que tiene el archivo, la administración y las universidades, aún sabiendo que está conservada en unas condiciones dignas, quiera establecer lazos para difundir mejor y que eso se aproveche mejor. En esos términos yo creo que habría que plantear las cuestiones. Y en esos términos siempre caben las interpretaciones, siempre habrá partes que no estén de acuerdo con la otra y eso, desde mi punto de vista, entra en el juego normal, que es la discusión de cuando hay dos entidades o dos personas que discuten acerca de un mismo tema, duquesa. Que quede claro, yo me he reservado en los documentos firmados todo el control absoluto del archivo y de las obras del palacio. Las habitaciones de que habla Villapal no se van a hacer, están hechas y son las de huéspedes. Que quede claro que el archivo de los duques de Frías hace muy poco tiempo, salió de Andalucía y la Junta no movió un dedo. Es un caso que quería citarle. No movió un dedo, mi tío lo quería en Frías. Pero la vida de mi tío no pudo hacer nada para impedirlo porque no tenía ruido. Eso no es verdad y hay documentos. Eso es cierto y está en Madrid, comprado por Madrid y va a Távera. Cuando me toque. La Junta de Andalucía, hay un amplio dossier de prensa y hay documentación escrita para comprobar que sí se movió. Según la legislación española, un archivo dentro del territorio nacional, depende de los casos, puede moverse siempre que se comunique a la administración competente. En este caso, la duquesa de Frías pretendía, y creo que lo ha conseguido finalmente, pagar sus obligaciones con Hacienda por el traspaso de la herencia de su marido con documentos, con parte del archivo. El ministerio lo vio correcto. Yo, en el lugar del ministerio, también lo hubiera visto correcto. Y llegaron a ese acuerdo. Y el archivo salió con una comunicación oficial y dentro de la ley. Cumpliendo las formalidades, disculpenme, señor Virau. ¿Quién ha dicho esto que se iba a servir? Sí, cumpliendo las formalidades, sí. Pero el hecho objetivo es que ya ese archivo no está en Andalucía. No queremos precar de provincianismo, pero lo cierto es que ya no está. Bueno, como usted sabe, las leyes se hacen para todo el territorio nacional y luego las comunidades autónomas pueden hacer las suyas propias en la materia de sus competencias. En el caso de la movilidad de los bienes muebles, archivos, otra serie de obras de arte, usted sabe que hay movilidad dentro del territorio nacional. Incluso, fíjese si ya la cosa no es de provincianismo, que se está discutiendo que a partir del mercado único, a partir del año 92, tengan libre circulación por Europa. Es decir, todos los bienes muebles que hay países que no están totalmente de acuerdo, como España, por ejemplo, que quiere que haya restricciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la obligación de los poderes públicos es velar porque su patrimonio histórico se conserve en las mejores condiciones posibles. Por eso mismo, y lo digo ahora en sentido contrario, a mí no me molesta en absoluto que el señor Villapalos o un señor que venga de fuera colabore en conservar un patrimonio que es andaluz, que es de todos, y que es patrimonio, digamos, de la intelectualidad. En el fondo, el problema es un problema de conservación y de vigilancia y tutela sobre los archivos y que estén en las mejores condiciones posibles. Decía que hay distintos casos, porque, por ejemplo, el caso de la duquesa, vamos, del archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia, el archivo se declaró, todos los bienes muebles del palacio se declararon monumentos junto con el palacio, con lo cual forman una unidad y, efectivamente, en el convenio que han firmado con la Complutense, con Villapalos, eso se recoge. Yo tengo el texto del convenio que nos lo envió Villapalos y, efectivamente, eso se recoge. Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece muy correcto. En el desarrollo del convenio seguiremos velando porque se cumpla la ley y, si se cumple, nos parece muy bien. Es decir, las connotaciones ya serían de otro tipo, no de tipo legal, que es nuestra primera obligación y después se pasaría a otra.